Palabras de Vida desde la Misión Homilías del Padre Christopher Hadley El capítulo 10 de San Mateo es muy rico en consejos para los evangelizadores, para los llamados a ser pastores de almas, para aquellos que van a ser anunciadores del Evangelio. Dice, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, «Mirad que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huida a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre». Repito, es riquísimo en doctrina este pasaje evangélico. En primer lugar, porque nos asegura que Él vendrá de nuevo. Nos asegura que en esta vida tendremos luchas, tendremos tribulaciones, tendremos sufrimientos de toda clase. Tendremos que huir. Se nos perseguirá. Sufriremos lo indecible. Seremos odiados por todos. Se nos marginará. Tendremos luchas incontables. Pero no os agobiéis. Yo estoy con vosotros. Y además, huid de una ciudad a otra. Muchas veces el Evangelio se extiende precisamente debido a la persecución. Cuando la vida es fácil, nos apoltronamos, nos quedamos donde estamos. No sentimos la necesidad de movernos, de ir a otros lugares, de tener audacia apostólica. Y muchas veces, según van pasando los años de nuestra vida, si nuestra vida es fácil y cómoda y bonita, acabamos atascándonos, acabamos quedándonos plantados donde estamos. Mientras que la dificultad, la persecución, saca lo mejor de nosotros mismos, nos enardece. Por eso, estas palabras, sobre todo las del comienzo, tienen que ser de enorme consuelo para todos nosotros. Porque no es como que Dios se ha equivocado. No es como Jesucristo no tiene ni idea de cómo es el mundo en el que nos encontramos. No podremos nunca decir, oye, a mí nunca me dijeron que las cosas iban a ser tan difíciles como son. No. Dice lo primero, mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Qué tentación la nuestra de convertirnos en lobos. Qué tentación la nuestra de querer usar nuestro poder, querer usar nuestra agresividad contra las personas que nos hacen daño o que no aceptan el Evangelio. Qué fácil es caer en la tentación de ser uno más entre la gente y comportarnos con los criterios o los baremos del mundo. Qué fácil es caer en la tentación de la violencia o de la agresividad o de usar nuestro poder, sobre todo cuando se tiene dinero, cuando se tiene estatus social o cosas por el estilo. Y sin embargo, Jesús nos está diciendo, nunca te olvides que eres oveja. ¿Por qué es importante? Pues primero, para que recuerdes tu fragilidad, para que recuerdes tu pequeñez, para que recuerdes tu nada. Pero por otra parte, para que te acuerdes que porque tú eres oveja, yo puedo ser tu pastor. Si te conviertes en una fiera, ¿para qué me necesitas a mí como pastor? ¿Cómo te voy a cuidar a ti? Yo no voy a cuidar un rebaño de lobos o un rebaño de leones o de tigres. Yo tengo ovejas. Si eres oveja, yo te cuidaré. Te sentirás frágil, pero pondrás toda tu confianza en mí y entonces sabrás que yo siempre estoy cerca de ti. Que yo siempre estoy a tu lado y que jamás te abandonaré. Por eso, insiste el evangelista en recordar las palabras de Jesús que nos presenta el misterio de iniquidad como una oportunidad de ser fuertes, de ser valientes. Dice, no os fiéis de la gente. Es decir, poned la confianza en mí. No poner la confianza en la gente poderosa, en la gente que os parece que humanamente puede venir en vuestra ayuda, en vuestro socorro. Uno lo ve tantas veces en hombres de iglesia que continuamente se acercan a las familias ricas, que continuamente se acercan a las familias prudientes. Entonces, es diabólico que un sacerdote, que una comunidad de religiosas ponga toda su confianza en una serie de bienhechores ricos. El que se apega a los ricos porque se cree con la excusa de que así va a sacar adelante sus proyectos apostólicos. Pero eso no es como es el criterio del evangelio. Muy al contrario, dice, no os fiéis de la gente porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Dice, no os sorprenda que os van a llevar a los tribunales, os van a acosar, vais a pasar mil penurias. Pero eso es precisamente lo que enardece el corazón del cristiano valiente, del corazón enamorado de Jesucristo, el que tiene fuego en el alma, el que lleva el Espíritu Santo en su corazón. Y cuanto más grande sea la dificultad, mayor es el ardor con que el apóstol enfrenta esa cruz, esa dificultad, eso que pueda estar enfrentando en ese momento. Pues benditos nosotros, descubriendo el poder que nos viene de la Eucaristía, que es la prenda de eterna gloria, la que nos garantiza la presencia de Cristo, buen pastor, que está presente en el sacramento de la Eucaristía, de Cristo, buen pastor, que nos habla en su palabra, para enfrentar los problemas y las dificultades de la vida. Es tan triste ver a católicos que se hunden, sacerdotes que se vienen abajo, sacerdotes que van a quejarse al obispo, pues por mil problemas y pequeñeces y dificultades. Yo nunca lo olvidaré, y creo que de hecho no lo he olvidado, que lo cuento muchas veces. Aquella vez que me encontré con el Cardenal de Nueva York por los pasillos del seminario, por los pasillos del seminario de Nueva York, cuando yo trabajaba en el seminario, y no se me ocurre más que al saludarle, le empiezo a contar los problemas de la oficina de vocaciones, que es como un microbio comparado con todos los problemas y dificultades que lleva nada más y nada menos en sus obras el Cardenal de Nueva York, y el Cardenal se me quedó mirando y me dijo, pero ¿y qué es lo que quieres? ¿Que te tenga pena? Como diciendo, oye, si te he puesto en esa oficina, es para que resuelva los problemas y saques adelante los proyectos. Ah, sí, claro, pues claro, lo que yo estaba pensando, sí, lo que yo quería es que él pensara que qué fenómeno es el cura que tengo aquí, que está llevando adelante todas estas tareas y todos estos proyectos. No, pues benditos nosotros, si ante las sinagogas, los tribunales, las personas que nos persiguen, aquellas personas que nos hacen sufrir, las dificultades de todo tipo que podamos estar padeciendo, que nunca nos olvidemos, que es una maravilla ser oveja para tener tan maravilloso pastor, tener tan extraordinario pastor. Y lo bonito de irse haciendo mayor es que uno se va dando cuenta que cuanto más uno tiene conciencia de su fragilidad, cuanto más uno tiene conciencia de ser oveja, más grande es la figura del pastor en nuestras vidas. ¡Qué buen pastor de mi alma ha sido nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué bien ha cuidado de mí! ¡Cómo me ha atendido! ¡Qué maravilla saber que Él siempre ha estado junto a mí! ¡Qué maravilla descubrir que su bondad y su misericordia me acompañan todos los días de mi vida! Pues, repito, benditos nosotros, si somos capaces de vivir así la vida cristiana, con sencillez, con alegría, mirando de cara al viento, sin asustarnos ante las tormentas, sabiendo que las sinagogas, los tribunales, las personas que nos odian, los ricos en quienes deberíamos de no apoyarnos y nos apoyamos, sino muchas veces apoyarnos en la gente humilde, la gente sencilla, la gente pobre, la gente que no cuenta para nada, la gente que no tiene relumbre, a la gente a quien nadie conoce y que no conoce a nadie. Pues, y de esa gente maravillosa es de la que está hecha la Iglesia de todos los días, que llenan nuestras parroquias, que llenan nuestras comunidades, que llenan todos nuestros ministerios apostólicos. La maravilla de nuestra vocación cristiana es saber que Cristo es el Sacerdote, que está celebrando la Eucaristía y que con su cuerpo y con su sangre alimenta el corazón de los fieles, alimenta nuestras vidas, nos protege, nos resguarda, nos carga en sus hombros, nos lleva en sus brazos, nos lleva en el entrecruzar de su corazón. Benditos nosotros si nos gloriamos en ser ovejas para que Cristo brille en mí como el único, como el buen pastor.